Ante el grave problema que existe a nivel mundial respecto a la contaminación, el gobierno municipal de Tecate llevó a cabo el taller de la contaminación a la solución, en el que participaron diversos funcionarios y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de implementar estrategias de concientización en el municipio. Así lo informó el presidente municipal Darío Benítez Ruiz, quien dijo que Tecate sufre un gran problema de conciencia en el tema de la contaminación y el tema de la basura, sobre todo en espacios públicos. Desgraciadamente no hay una cultura en el tema de sobre todo el cuidado del espacio público y la idea es precisamente desde el gobierno tratar de incentivar que la gente se concientice sobre la importancia de cuidar sobre todo la cuenca del río Tecate. Hay que recordar que la cuenca del río Tecate es una vena del río Alamar y que esta finalmente conecta con el océano. Y adherirnos a esta iniciativa de mares limpios es precisamente para eso. A decir de Darío Benítez, la administración se comprometió a realizar un programa de limpieza denominado Río Limpio, que consiste en jornadas de limpieza en el río Tecate, así como en la inspección y vigilancia de establecimientos de venta de comida, para verificar que cuenten con las trampas de grasa y respectivos manifiestos, además de un programa eco-responsable que expida certificados ambientales, buscando la reducción de plásticos en comercios. Por dos vías, uno, programas de monitoreo de comercios, que se siga cumpliendo la reglamentación que está pautada en el 119 bis del reglamento de protección ambiental para que no se estén entregando bolsas que no cumplan con los estándares en cuestiones de plásticos. Lamentablemente, la presencia de personas en situación de calle que se han instalado sobre la canalización del río ha aumentado la generación de basura en el cauce, por lo que se han estado incrementando los operativos de vigilancia en la zona. Además, resaltó el primer edil, se está trabajando para mejorar el sistema de recolección de basura, ya que en muchas ocasiones ciudadanos usan esta excusa para verter sus desechos en el río. En el taller estuvo presente la directora de Protección al Ambiente, Alicia Ravelo, así como el consultor de la ONU en temas ambientalistas, Osmar Sanmiguel Lugo. Se retiraron un poco más de 4.100 toneladas de residuos, entonces pues sí, sí es bastante la basura que se genera, entonces sí estábamos hablando de cantidades monstruosas de basura la que se están vertiendo en el río Tecate y en ese sentido también somos entendedores de que la gente está poniendo como excusa las deficiencias del sistema de recolección, que a final de cuentas es una excusa, y para que la gente no tenga ese tipo de excusas también estamos trabajando a toda marcha en el tema de mejorar la situación del sistema de recolección de basura. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.